En comisaría ya nos pegamos como tres horas esperando hasta que ya comprobaron que todos los permisos estaban correctamente y que nos podíamos ir. Madre mía, qué movidón. Qué asco de tío. Seguro que la policía directamente nos ha cogido y nos ha metido en el coche para llevarnos a comisaría porque si no vamos, nos pegan una paliza allí. Marta y Giorgi ya han llegado ahora tres horas. Que pase lo que tenga que pasar. Siguiendo el consejo de la policía, en el siguiente tramo de la gincana, Priscila y Yonan no van a llevar el turbante. Eso sí, no se van a librar de tener un hándicap. Bueno, el susto ya ha pasado. Ya estáis aquí. Supongo que os imagináis que Marta y Giorgi ya han llegado. Para rato, hace ya. De hecho, ellos pisaron la meta cuando vosotros todavía estabais en Margao. Así que sois los últimos. Yo creo que si no hubiésemos tenido el hándicap del sombrero, hubiésemos ganado a los vascos de todas, sí o sí. Ahora nos vamos a encontrar con vuestros compañeros para saber en este tramo final de la gincana contra quién os tenéis que enfrentar. Por recomendación de la policía vais a dejar de usar los turbantes, pero eso sí, tendréis otro hándicap. ¡Gracias!